Hola, muy buenas a todos, tenemos una actualización en Playstation 4, la 3.10 Y bueno, actualización que solamente añade un par de cosillas, nada importante Aparte también de mejorar la estabilidad del sistema, como no, esto lo vamos a tener en todas las actualizaciones Incluso en la típica actualización mensual que lanza Sony Pero bueno, hoy aparte de mejorar la estabilidad, tenemos dos nuevas cosillas Y también vamos a tener nuevas pegatinas para los mensajes de texto Ya sabéis que esta función se añadió con la actualización 3.0 Pues bueno, van a añadir más pegatinas para los mensajes Y luego aparte también vamos a poder seguir a cuentas verificadas de desarrolladores y de estudios diferentes Así que las cuentas verificadas vamos a poder seguirlos sin necesidad de ser amigo de esa cuenta No sé precisamente el que vamos a poder hacer, porque bueno, no lo han detallado en las páginas y tal Y todavía yo no actualizo la consola, así que no sé para qué servirá esto Si nos notificarán de algo o no, o simplemente es para seguirlos No tengo ni idea para qué será Pero bueno, simplemente sé que si lo queréis buscar tenéis que ir a la sección de ID para buscar Bueno, cuando buscáis un amigo y tal Y bueno, ahí os saldrán como una nueva opción Y ahí os tendrían que salir ya y podréis buscar ya la desarrolladora o el estudio que queréis Así que nada, actualización 3.10 ya la tenéis disponible para descargar Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo